Estamos casi con la familia Peña completa. Falta nada más que Jeffrey, ¿no? Jeffrey. Porque tenía que estar fuera de Spokane. Una familia tremendamente orgullosa, porque si nosotros los venezolanos estamos orgullosos por Juliana Peña, imagínate cómo estará la familia Peña. Esta es una familia muy particular, muy interesante, porque Pamela, que es la mamá de Juliana y de la familia, ella es de Nuevo México, ¿no? Nací en Nuevo México, sí. Exacto, en Nuevo México. Y Ernie es venezolano, de Machiques, Zuliano. Y tiene una historia muy interesante. En el año 1976, hace 45 años, Hernando Peña viaja de Machique a Caracas, se montó en un autobús, sin pedirle permiso a nadie, tendría 16 años, ¿no? No, como 14, 14 años. Se monta en el autobús y aterriza en Caracas. Estaba el presidente Carlos Andrés Pérez. Y como estaba Acción Democrática en el poder, Hernando Peña, que todavía no se llamaba Herni, Hernando Peña se le ilumina el bombillo porque él no conocía a nadie en Caracas. Y dice, yo me voy a donde está el poder. Y se da para las oficinas de Acción Democrática que quedaba en la Avenida del Libertador, en las delicias. Y ahí lo recibe el portero y él le dice, acabo de llegar a Caracas, soy de Machiques, qué sé yo, yo quiero que ustedes me ayuden. Y efectivamente lo ayudaron. ¿Cómo fue esa historia, Hernando? Cuéntanos esa historia. Bueno, ahí el guardia me da el nombre del partido Acción Democrática. La casa del partido. Y ahí llegué. Fui hasta allá y me atendió una señora de nombre Argelia Melchón de Horás. Y ella de inmediato me invitó a su casa. Fui con ellos, me mudé con ellos, como si fuese algo que se hubiese comunicado mucho más antes, ¿me entiendes? Y me puse a vivir con ellos y trabajaba en el partido de aquí para allá y en su casa. Y me puse en la escuela, fui para Las Halles, la escuela de Las Halles en Caracas. Y de ahí llegaste tú con el asunto de la beca Doña Petra de Lamo. Y arranqué de nuevo para los Estados Unidos. Ok. Algo que quizás tú no sepas, pero muy interesante. Yo había llegado a Estados Unidos, al estado de Spokane, al estado de Washington, en Spokane. Después me mudé a un pueblito muy pequeño llamado Deer Park. Deer Park. Ya yo estoy ya en Alemania, estudiando en Alemania, qué sé yo. Y me contacta el Departamento de Estado de Estados Unidos. A través de un proceso que es muy complicado explicar. Y me dice, nosotros queremos hacer un... En cada país, en cada país de la América Hispana, queremos traer un grupo de muchachos de clases menos privilegiadas y colocarlos en casas de familias estadounidenses de clase media. Para que ellos aprendan cómo vive el pueblo estadounidense en realidad. Y después, cuando ellos regresen a sus países, ellos pueden explicar que Estados Unidos es un país muy bueno, que la familia es unida, que es muy trabajadora, etc. Y entonces comenzamos el proyecto en Deer Park. Lo comenzamos con Hernando. Que era muy difícil para ellos decir Hernando. Entonces mi esposa, Xiaomi, le inventó el nombre, o le puso el nombre de Ernie. Ernie Bella. Y él no lo podía pronunciar. El proceso fue así. Entonces a Deer Park mandamos a Margarita Aristiquieta, que para entonces era la hija del jefe de seguridad de Rómulo Betancourt. Mandamos a Dani Torres. Mandamos a Tony Luna. Y después nos mudamos. La fundación se mudó también para Montana, Idaho y Oregon. Pero del grupo de Ernie Peña solamente se quedaron dos. Se suponía que esos muchachos estudiaran 3, 4, 5 años en Estados Unidos, o quizás más. Y entonces se regresaban a Venezuela a explicarle cómo era en realidad la familia estadounidense. Pero Ernie Peña, bueno, Margarita se quedó, se hizo profesora universitaria y desgraciadamente hace poco murió de un cáncer de seno. Pero Ernie Peña tuvo la suerte de conseguirse a una muchacha muy bonita y muy inteligente y con mucho empuje, que es Pamela. Ahora, Pamela, cuéntanos cómo conociste a Ernie. Bueno, yo estaba en una universidad de Washington y Ernie estaba en el Seattle Pacific University. No tenían lugar donde los estudiantes que venían del estado de Washington, donde quedarse. Entonces nos mandaron a Seattle Pacific University, ahí es donde nos quedamos a dormir ahí. Y luego un van venía a buscarnos para llevar a la universidad. Y yo salí para afuera con una amiga y estaba en un grupo de venezolanos sentados en las escaleras de afuera. Y cuando yo abrí la puerta, yo le dije, por favor, ¿se pueden mudar? Y se levantaron y se mudaron. Entonces Ernie estaba parado enfrente mío y me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, Pamela. Yo le dije, ¿cómo te llamas tú? Y él dice, Hernando Jesús Peña Corona. Y en ese tiempo, yo no sabía hablar mucho el español. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué? Le decía. Entonces él me dijo otra vez. Y luego él nos invitó, él y los amigos nos invitó a mí, una amiga que estaba conmigo a un fiesta. Iban a tener un fiesta. Y fuimos. Ernie me preguntó que si yo quería bailar. Y yo no sé qué me pasó, pero algo me pasó cuando yo estaba bailando con él. Y ahí comenzó la cosa. Bueno, y ese fue el inicio de una familia muy interesante. Tenemos a Grace, ¿no? Que se nos fue, pero ya vino ya. Grace, Grace es locutora, ¿no? Locutora de televisión. ¿Sí? ¿Cómo se dice retire? Retirada. 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 Todavía estoy escribando, sí, estoy escribando. Escribiendo. No sé cómo se dice, freelance producer, video producer. Productora. Haciendo cosas así, en teens, en temas, o en schools, pero en Microsoft. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y la amiga que se acaba de ir, la niña tan linda que se acaba de ir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace ella? Oh, yo soy. Ella es mamá de cinco niños. ¿De cinco niños? Cinco niños. Imagínate tú, pero si parece que tuvieras 16 años, ¿cómo va a ser? Sí, es una caída. Todavía tiene el cachimbo verde. Bueno, y entonces, la más pequeña de todas es Julián. Por cierto, en el año 2004, después de 28 años sin verte, nos reunimos en tu casa de Spokane. Y ahí está la foto detrás de mí. Estás tú, que te pintaste el pelo de rojo. Estoy yo, está Juliana aquí al final, está Pamela allá, Pamela, Pamela, y está Jeffrey. Jeffrey. Pero Juliana no se acuerda de ese momento porque ella era muy chiquita. Entonces, lo más interesante de esta familia es que todos son triunfadores. Para tener cinco hijos hay que triunfar. Después tenemos la productora, tenemos a la gran mamá, tenemos a Ernie Peña, y tenemos a la gran campeona mundial, Juliana. Que es Juliana Nicole. ¿De dónde sale el Nicole? ¿Por qué le pusieron Nicole? Me gustó el nombre, Nicole. No, porque hay una Nicole que es actriz y a lo mejor usted es la... Entonces, Juliana se convirtió en la campeona del mundo en un deporte que, por cierto, tiene muchísimos años, la época de las Olimpíadas griegas, que se llama artes marciales mixtas. Donde se vale todo, aparentemente. Tuvo 15 peleas, de las cuales ganó 11 y perdió 4. ¿Y por qué se está yendo la gente atrás? No, no, solamente estamos cargando a los niños. Se recuerda que también tenemos 13 nietos. 13 nietos y Juliana, uno de ellos es la hija de Juliana. Y la hija de Juliana, sí. Bueno, estaba diciendo que Juliana ha peleado 15 peleas profesionales, ha ganado 11 y ha perdido 4. Pero es un peligro estrangulando gente. Estrangulando. Porque de sus 11 victorias, 4 fueron por estrangulamiento. O sea que yo tengo que tener mucho cuidado si peleo con ella, que no me voy a estrangular. Sí, 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 lo hiciste. Ahora, I would ask you in Spanish, you can answer me in English. Or in Spanish, because you speak Spanish quite well. Bien, ese cinturón que tú tienes ahí de campeonato mundial, se queda contigo para siempre. Nunca lo vas a perder, ¿no? En el evento, if you lose a fight, if you lose your championship, you keep the belt, ¿verdad? Correct. You get a new belt every time you defend. Ella dice, según lo que yo tengo entendido, que esta correa es de ella, ya se queda con ella. Pero cada vez que ella pelea para defender la correa, le entregan otro nuevo, le dan otro nuevo. Exactamente. Le dan otro nuevo. Exactamente. Y ella pelea para una organización que se llama UFC, Ultra Fight Championship, ¿verdad? Sí. Ok. Que es como decir la organización de los juegos de fútbol, la FNL, etc. Sí, sí, pretty much. Ok. Ahora, ¿cómo decidiste tú, Juliana, entrar en ese deporte tan duro, tan... ¿Qué te motivó a ti a entrar en un deporte tan rudo? ¿Qué te motivó a ti a entrar en un deporte tan rudo? Bueno, mis hermanos pegan muy duro a mí cuando yo era un niño. Y jugando mucho y jugando con muchas golpes. 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 Y pienso que eso es un razón. Y el otro es... Berta le soy muy gorda cuando yo era dieciocho, diecinueve, dieciocho, diecinueve años. Años. Soy muy gorda. Estaba muy gorda. Y yo necesito cortar pesos. Entonces me voy a un gimnasio para ejercicio. Y esta es la empieza. ¿Es eso? ¿Es eso? El apoyo completo. Mentira. Mentira. Ok. Ahora, ¿quién está con Pamela ahí ahora? Este es mi hija. Se llama Isabela Cruz, Alejandra y Peña. Hello, hello. Ok. Ernie y Pamela y las hermanas. Cuando ella está peleando y empiezan a darle golpe, ¿ustedes qué sienten? Roberto, es una de las cosas más feas del mundo que un padre puede pasar por. Lo siento, padre. ¿Sabes qué? Papi me dijo ayer que rebajaron 20 libras antes de esta pelea porque no podía comer. Por el anxiety, la ansiedad, ¿no? ¿El nerviosismo? Sí, la ansiedad, sí, la ansiedad. Juliana, ¿fuiste a Machique? ¿Fuiste a Machique? ¿A Venezuela? ¿Fuiste sola? ¿Fuiste con tus hermanas? ¿Tus hermanas te acompañaron? Con nosotros. Con las dos, las dos hembras y tú. Fueron a Machique. ¿Qué te pareció Venezuela? ¿Qué es lo que más recuerda de Venezuela? ¿Me recuerdo el río? ¿Cómo se dice? ¿Waterfall? Ah. Sí, y también los helados. Los helados venezolanos. Sí, me encanta los helados. Cepiao. ¿Cómo se dice los green things? Ah, rasplados. Mamones. 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 Me encantan los mamones. Arepas. Tacón. No, 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 ella está hablando de... Tequeños, pequeños. O los pequeños, claro, claro. Y Pamela, ¿aprendiste a cocinar comida venezolana? Sí, 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 y hablar mejor en español, sí. ¿Y hablar venezolano? ¿Y cuando peleas con Ernie, lo insultas en venezolano? No, no, no me gusta. ¿No le dices mardito, mardito? ¿No le dices mardito, mardito? No, cuando nosotros estaba niñas, estamos niñas, mira las películas de Disney, y nosotros les encantó The Lion King, porque hay The Savannah. ¿Cómo se dice Savannah? La tierra. Y cuando nosotros fui a Venezuela, hay árboles grandes. Lo mismo que estaba en la película, entonces, I just remember the landscape and it's just beautiful. Porque yo las llevé a la Sierra de Perijá. Yeah. Mira, Ernie, ¿y ustedes en la familia hablan que español o inglés? Casi siempre inglés. Nosotros, nosotros más que hablamos español cuando los niños eran niños, cuando queríamos decir algo que nosotros no quisiera, no, I can't even do it. Que nosotros no quisiera que ellos entendieran. Entonces, nosotros hablamos en español para que ellos no entendieran. Exacto. Fue una equivocación muy grande. Fue un error. Un error muy grande en mi vida. Un error porque un segundo idioma es una carrera. Sí, pero en ese tiempo no estaba pensando en eso. Juliana, ¿y ya hiciste una película ya en Hollywood, no? Luego, luego, yo quiero enfócate en mi carrera en los peleas. Enfocarme. Enfocarme, lo siento. Tengo vergüenza, lo siento, mi español es muy mal. Ernie Peña, yo sabía todo de Ernie, donde nació, cuando nació, todo, todo, cuánto pesaba, cuando se fue para allá. Pero yo no sabía que Ernie era un cacique indio de de machique. No lo sabía. Y tampoco sabía que Juliana era una princesa. nació en Seattle, bajo el mando del cacique Seattle. Bueno, aquí se ha formado un debate muy grande entre los grupos de venezolanos porque dice, no, pero es que el papá de Juliana es un cacique. Yo le digo, no, no lo sabía, pero ahora, ahora, cuando una persona llega a la fama, le hacen cualquier cantidad de historias. Por ejemplo, yo aprovecho aquí a decir que el 90% de lo que uno lee de mi hermana es fantasía. 90% del tiempo. 90% del tiempo. Ok. Fácil. Entonces, ya Juliana es una princesa india, que puede serlo porque es muy bella. Puede ser una princesa, pero la historia verdadera es que ella es venez, vene, estadounidense. es venezolana por el parte de padre y estadounidense por el parte de la madre que tiene descendencia o ascendencia mexicana. Ok. Pero, ¿cómo te dicen a ti? ¿Cuál es tu nico? El venezolano vixen. Ajá. Tradúceme eso. Tradúceme eso. He wants you to translate that. What does that mean? Ok, there's two things. How do you say fox? Fox. Como el perro, el fox, un fox, un zorro. El zorro. El female. Es the female of the fox. No, una zorra. Ajá. Ajá. Pero una zorra porque pelea. Una zorra porque pelea. Sí. Yeah. Claro. And, it's an aggressive or like scorned woman. Yeah. Es como un perro agresivo. Una perra agresiva, no? Porque está hablando de una mujer. Oye, Zoom está diciendo que se nos acabó el tiempo. It's all good. Eh? Ok. Se nos acabó porque dice que son 40 minutos. Me acaba de salir un mensaje. que se nos acabó y 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 nos acabó Gracias. ¿30? 27, 30 años, sí. ¿Y tú no tenías miedo o nervioso para ser niños a los Estados Unidos? Al exterior. Ya. Bueno, lo mandaba, lo mandaba, yo lo mandaba, yo lo mandaba a las casas que le habíamos hecho estudios, y conocíamos, y mayormente buscábamos las casas a través de las iglesias, a través de las iglesias, la iglesia. We looked all the family from the churches, different churches, and we made sure that they were good families, and so I was not afraid. I mean, everything came out okay, everything came out okay. We had some problems with some kids, you know, like everybody, like everybody, you know, the kids all get, you know, they get in trouble and all that, but no problem at all. See, so when he, but it's very interesting how he flew from Caracas to Washington State. We made him a teacher with his name, he said, my name is Ernie Pena, I am going to Washington State, if I get lost, the phone number that you have to call is this, and that, and we told him, if you have any problems, you get lost. For example, in Denver airport, he had to change plane in Denver. Yeah. They say, if you have any problem, you look far from me, and you pull up your shirt, and you show the teacher. But we didn't have any problem. Yeah, and I wrote, I wrote a manual. You have to do this once you get out of the gate, you have to go to the other gate right away, you know, we knew the gate numbers and everything. So you have to run from gate number one to gate number three. Don't go, don't go around looking for everything. And you know, yes, go there and sit there. Y me acuerdo todavía perfectamente bien la compañía donde yo viajé de los Estados Unidos a Washington State. No, no, Brannis. Oh. Brannis. Oh, okay. But these kids, you know, they were, they were wild. They were wild. They, you know, they didn't know anything. They didn't know anything. So imagine, maybe they didn't know where they were going. Yeah. They know they were going to the United States, but where is that? They didn't know where they're going. Yeah. Did you know, did you know that I am 37 years old and I know nothing of this story? My whole life. He just said, my dad just told me I came when I was 15 through the embassy at a program. That's it. Well, I had no idea that it was this big of a story and that this is how he got here. I had no clue. And I've always wondered why he's never told me. Well, let me tell you, I am going to write the story in after, you know, underneath the video, I will write the story in English and in Spanish. So you'll see how, how, you know, the whole, the whole story about it. Yeah. Yeah. I've never, I've never heard it. No, no one. It just wasn't something that they talked about. I mean, it really was just like a sentence here or there that he came here with some kids, but like, I've never understood how it happened or how you guys even decided to do the program. I have just never known. Well. So it's. That's why I was asking, were you nervous to send a group of kids from Venezuela to another country without knowing anything? Because I have two boys and I don't know if I would be brave enough to let my son go to Venezuela. See you later. Well. Bye. You know. Roberto. Déjame corrair un poquito. Déjame ver si lo que tú dijiste es lo que estoy pensando. Yo creo que Roberto quiso decir, un niño. Yeah. A kid. Yeah. Of my age at the time, representaba como una persona de veintipico de año. Correcto o no correcto, Roberto? It could be. It could be. Yeah. But let me tell you. Out of the 60, 70 kids that we sent to the United States, maybe Ernie is Ernie and the other girl that I'm talking about, the one who died. He was the one who made the best out of it. Oh, that makes me want it. And we had, we had, we failed with some of them because they went back to Venezuela. You know, they went back to Venezuela to live in a very poor atmosphere. Wow. And they came from a house in the United States that they were not rich, that they were, you know, he has his own bed, his own room. Yeah. And then he had to, they have to go back to the ghetto. And so that was not a very good experience for them. Yeah. I think that Ernie was very lucky by staying in, in, in Spokane. Yeah. He was very lucky. I mean, and see the family that he had, but this, some of the kids, they had a rough time to adjust to the, to the reality, to adjust to reality because, you know, it was hard. I mean, I think that if you ask me if it was good or not, I don't know. I would, I couldn't tell you. Yeah. For example, one of the, of the boys that went with Ernie, he became the chief security man in the American embassy in Caracas. Oh, wow. Yeah. Because he knew English and, you know, and, but then, then he got, you know, he got married and then the woman took him to a place, you know, that it was not very good and they divorced and he, he's now in Ecuador. Oh man. He went from Venezuela to Ecuador walking. He walked down. We were trying to bring him to the United States. Yeah. He even had a son in Spokane. Yeah. He has a son there, but it's a, it's a very sad story. It's a very sad story. Is that Ernie, Ernie, Ernie Peña, Ernie Peña is one of the best thing that I have done in my life. I, I, I told my wife, I said, I told my wife, you know, Ernie Peña is one of the best thing that I have done in my life. Oh. He's 11. And I'm not, I'm not only speaking because of her, because of the world champion. I'm speaking for the whole family because he has a family that is a golden family, a golden family. Right. And that, and that is his main achievement, his main achievement. Yeah. Well, we're planning, we're planning to go to Spokane pretty soon. It would be good to meet you. And as soon as I get there, we, I call Ernie before to see if I can meet with all of you. Okay. You can, one favor. It's important to me that in your article, you put that my parents are still married. I put one? Can you please tell me that I'm just proud that you guys are still married. Yeah. Tell me, tell me, Ernie. What, what's she saying? Well, that's another great thing. That's another achievement. That's another achievement. That's another achievement. That's another achievement. That's why he's saying that our family is golden. I just wanted to know that because you guys are married when you were kids. Because we were married when I was 17 years old. Imagine. No, no, no. Let me, let me tell you. Ernie means to me, Ernie and his family and what he achieved in the United States. He means to me the, you know, the reason for the foundation. I mean, if, if he was the only one who made the best out of this, this program, to me, it's an achievement. I mean, I, I feel that I did something because, because maybe, you know, if, if we would have, if we would have stayed in the, in Venezuela right now, you know, he'd probably be going hungry. No electricity. No electricity. No water. You'd have all your kids. The crime, the crime is very high. Yeah. So he was blessed by the hand of somebody. Yeah. God. And, and, and yeah, if you believe in God or if you believe in the destiny or whatever, but, but when he was born, it was written there that he was being like he is right now. And that's special. Yeah. Thank you. Amen. You did your job. You did your job very well. Thank you. Good job. Okay. Without you, I would never have known him. See, 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 the other, the other interview, it was nice, but it was not as nice as this one because this is a. You have to tell you have to tell your kids about that. You have to tell your kids about that. Yeah, I don't know. You have to tell your kids about that. with a number of chips of different colors of different colors and you have it in your packet but you don't know how many chips you have now if you have a problem with your husband for example and you want to fix it you get a red chip the red chip is the one to fix problems with the husband and so you give the husband the red chip and no problem at all you have another problem with your husband you get a red chip and give him another red chip the only problem is that you don't know if by the third problem you will still have another red chip so you have to manage your chips very very well you see and for example like I said Juliana Juliana came to this world with a number of chips too and one of them is a fighting chip so she had to make the best out of the fighting chip because she doesn't know if the next chip is going to be the color that she needs yeah so you have to be you have to manage your kids very well you know and I think they did it and I told them when they were kids I told them that story and many other ones I told them you know what they always expect of the American family I told them about being on time because we when we tell you you know I'll be there at 3 o'clock that means 7, 8, 9 or never or never that's my time I told them that many things not to leave the door open because the heat will go out and that will cost a lot of money because in Venezuela the doors are always open and the windows are always open you see but when you go to the United States where you have different temperatures if you have air condition you have to close your door right away because the the cool air will get out yeah and so and I said and I told them that because it happened to me because when I when I when I went to the the first the first week that I was living with the lodges he lived there too in the department at Beverly my American mother she's she's 85 now she told me he told me uh dinner is at 5 o'clock and I took a horse we have a horse I love horses and I took a ride with the horse and I got home at 10 minutes after 5 and she told me Bob you missed dinner not dinner for you what do you mean you're late what do you mean late 10 minutes you know that's late and that and that's what we wanted to teach this boy this Venezuelan you know and they go back to Venezuela they will say no you cannot play with the time of others you have to do this you cannot cheat in the exam you know because in Venezuela everybody cheat in the exam we are we are master of cheating in the exam because they say no you cannot cheat you know that's not that's honest honest and I think we 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 try to do a very good job with Ernie Peña hey number one hey number one another thing that you don't you don't have to tell them now but maybe you have to tell your children your grandchildren if the crook knew the benefit of being honest they would be honest because they are crook yeah you understand what I mean yes 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 absolutely it pays crook are very intelligent people yeah you have to be intelligent to be a good crook and if the crook knew if the crook knew the benefit of being honest they will be they will be honest because they're crook you know because it's meant to be honest and that's one of the things that little things like that and that's what we wanted you to to learn and you learn it and you learn it you learn it because you live with the loches you live with Sharon's husband family then you go to Chini with the mckenlis with the mckenlis the beans the wolf right you live with three different families cuatro four different families the luscious the wolf the beans and the mckenlis and the mckenlis yeah and they all love you they all love you yeah because you know you knew how to make people love you well by being honest yeah and being truthful well thank you so much for your time thank you for the time okay okay we'll be in touch forever and as soon as I get to the Spokane my wife and I will call you early and see if we can all get together absolutely and give you a big hug and sit down and tell the story well we all have stories to tell and some of them are very nice I love you thank you bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!